Programa patrocinado por Turismo Lanzarote. Hola, buenas. Bienvenidos a Lengiesque Canarias una semana más. Bueno, pues vamos a intentar, como siempre, alrededor de esa palabra que es el enogastro-turismo, intentar diseminar y ver un poco cómo se mueve cada semana nuestra isla y el archipiélago en general. Hoy vamos a hablar realmente de otro tema. Se van sucediendo últimamente estos temas, que son sobre todo ferias del sector de gastronomía, del sector primario, y en este caso vamos a hablar de la inminente feria de Teguise, la tercera feria ganadera, agrícola y pesquera de Teguise, que se ha ido consolidando, pues empezó como un pequeño guiño al sector primario en lo que es el complejo agroindustrial de Teguise, y bueno, pues en este momento se está consolidando incluso con la participación de otros ayuntamientos. Pero bueno, nadie mejor que, en este caso, digamos, Domingo Peraza, que es vicepresidente de FASAD y presidente de Papás de los Valles, para ir dándonos una pequeña pista de por dónde van a ir los tiros en esta tercera feria. Domingo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por habernos invitado a estar aquí hoy y hablar un poco de... Un placer para nosotros poder hablar de este tipo de... Y sobre todo de este tipo, ahora que ha sido FEAGA, que también ha habido, pues no sé si más de 40 o 45 mil personas, que ha sido una barbaridad, ¿no? Ustedes han estado por allí, ¿no? Sí, ha habido una representación de la federación que ha estado, pues siempre vamos colaborando con el Cabildo, con Saborea, con toda esta gente. Y claro, siempre vamos porque estos encuentros entre agricultores y ganaderos de otras islas, pues enriquece el sector. Y siempre, bueno, siempre ha habido la tradición, sobre todo aquí en Azarote, de ir a Fuerteventura a esta feria. Y bueno, a lo que estamos intentando que también... Que vaya creciendo esta. Que vaya creciendo la nuestra y llegar a esos niveles. Bueno, pero yo he visto que también por primera vez van a participar cuatro ayuntamientos que no... O tres, tres o cuatro. No, al final creo que vamos a tener los siete ayuntamientos. ¿Los siete? Los siete ayuntamientos. Bueno, pues esto es un poco, digamos, ahora que tenemos muy reciente todos lo que ha sido GastroCanarias, ¿no? Y bueno, pues un poco José Carlos Marrero, que es un poco el arma y el organizador desde hace ya muchos años de ese evento gastronómico tan importante en Canarias, probablemente el más fuerte que se hace. Pero él decía esto mismo, de que estaba muy contento de que este año otra vez estaban los siete cabildos. En este caso estamos hablando de que están los siete ayuntamientos más la isla de La Graciosa. Sí, sí, hemos conseguido que este año estén todos los ayuntamientos, incluso viene el cabildo de Fuerteventura, el gobierno de Canarias a través del ICA también va a participar muy de lleno en la feria. Y claro, al fin y al cabo las instituciones tienen que velar por el sector y todos tenemos que ir a una cuando tenemos un sector tan complicado y estando en horas bajas, pues si no tenemos el apoyo institucional o el apoyo público, nunca vamos a poder levantar. Entonces, bueno, la verdad que hemos tenido varias reuniones y van a participar incluso activamente con muchas actividades, talleres propios de los propios ayuntamientos. La verdad que estamos en este momento muy agradecidos de que en este tercer año hemos dado ese salto de que hayan unido al sector público a participar en esta feria. Bueno, claro, el sector público, incluso también obviamente el sector de la gastronomía y la restauración y primordialmente el sector primario, que es en este caso donde está el foco y donde realmente yo creo que a través de eso se acaba haciendo una feria que yo creo que es una parte importante del éxito y que en tan poco tiempo ha tenido porque la verdad que decir que va a ser la tercera edición y se logra, digamos, consensuar con instituciones, con diferentes sectores, con todo lo que es el primario también obviamente pero consensuar un poco, pues que hay que fortalecer y hay que ayudar a este sector primario que si se le da cancha, por decirlo de alguna manera, si se le ayuda de verdad, pues parece que podría ser una salida también para mucha gente joven que en este momento pueda estar pensando en dónde me meto yo, ¿no? Sí, sí, yo creo que si las instituciones ponen las herramientas del sector primario podríamos hacer un gran trabajo. De hecho, por ejemplo, ahí en el módulo de agricultura del Ieste Guisea hay unos 30, 40 alumnos. Yo creo que si una vez que terminen ellos esos estudios tuvieran una herramienta, porque al fin y al cabo miramos el territorio de Nazarote, fincas abandonadas, hay montones. Si consiguiéramos una ayuda para que esa gente comience a emprender y a trabajar, pues tendríamos, vamos, habríamos ganado mucho en este trabajo y todo lo que podamos producir en nuestra isla, bienvenido sea, porque además producimos unos productos de calidad que queda demostrado en cada feria que hay, pues siempre los quesos, los vinos se traen premios para acá, eso nos pasa con el tema de los valles, de papa de los valles, que nos piden papas de toda la isla y nosotros al fin y al cabo intentamos que se quede solo en la isla, lo que hacemos es invitarlos a venir a Nazarote y vengan a degustarlas aquí, pues eso quiere decir que tenemos un producto que está siendo demandado por todos lados. Bueno, y hablando de papas de los valles y de domingo que obviamente lleva, pues yo creo que media vida en este tinglao, ¿por fin se ve algo serio? Sí, hombre, este año por ejemplo ya estaba haciendo una valoración desde la asociación de papas, llevamos ya como asociación 10 años, este año cumplimos 10 años y la verdad que bueno, el trabajo que empezó siendo 10 o 11 personas del pueblo que lo que queríamos un poco era identificar nuestro producto en el mercado, que la gente supiera realmente que las papas de los valles eran realmente de los valles, no lo que pasaba en esa época, pues sí se ha hecho un trabajo importante, de hecho lo vemos en el tema de la demanda, ahora mismo estamos en plena campaña recogiendo papas, es verdad que la producción, pues bueno, tenemos una papa de secano que dependemos al 90% del tema climático, pues es una producción La lluvia que ha habido ha sido suficiente nuevamente, ¿no? La lluvia vino una vez solo a finales de marzo y se acabó, realmente vino esa, incluso por zonas vino con granizo. Y yo creo que incluso además estaban ahí ya como en ese límite, ¿no? Que habían ya abierto la zanja, habían cerrado y si no, pero si no llueve aquello no funciona. De hecho la gente va retrasando, mirando, mirando predicciones de tiempo y la verdad que este año se plantó un poco más tarde, pues la tierra estaba seca y estaban esperando, esperando, pero bueno, al final el agricultor tiene la semilla y hay que plantarla. Y luego es verdad que la situación siempre se echa un cabo, pues un poco para mantener la cosecha, pues este año es mucho una inversión de más de 13.000 euros en llevar agua a la montaña, porque la zona no es una zona, no tiene una red de riego, entonces tenemos que estar con transporte para mantener un poco la cosecha y estamos hablando de unos costes que el agricultor no podría asumir. Estamos contando que una tonelada de agua puesta en la montaña para riego está en torno a los 9-10 euros, así que con esos precios no podríamos mantenerlos, pero bueno, yo creo que es la labor de la asociación y también las instituciones tienen que entenderlo, apoyarnos en estos casos de necesidad. Efectivamente, sí, yo creo que, por lo menos lo que yo hablo siempre con la gente del sector primario, sean de una especialización concreta, pues como puede ser la papa, el caumate, en fin, cada uno le puede dedicar más tiempo a una cosa u otra, pero bueno, el problema siempre es ese, es simplemente tener la posibilidad de regar un poco, porque si llueve, seguramente ni regarían. Porque normalmente la mayor parte de los cultivos ya están tan adaptados a ese estrés hídrico que yo creo que incluso sería hasta perjudicial luego también hacer un sobre riego, ¿no? Sí, yo soy también de esa opinión. Yo creo que a nosotros nos identifica los productos de secano y tampoco tenemos que ir a esos excesos de agua. Yo creo que la gente paga ese plus del coste de nuestros productos, pero es por eso. Entonces, es verdad que tenemos que plantearnos realmente el tema del uso del agua. Uno de los problemas que tenemos en la sala ahora mismo es el uso de agua cuando tienes la opción de tener agua en tu finca. Pero, bueno, son planteamientos que tendríamos que ir trabajando, lo real teníamos hablándolo con el Consejo Regulador también, que tenemos, hay que ir hablando y ir organizando de que tampoco es si tenemos la opción, ojalá tengamos la opción de tener agua, porque agua la necesitamos. El mayor problema que tiene la agricultura ahora mismo es la escasez de agua y que los tiempos no son lo que eran. Antiguamente, en el tema de la papa en los valles, estos tiempos, bueno, estarían como hoy. Hoy, por ejemplo, hoy en la zona de los valles está el tiempo como había hace... Hoy había nubes, todo tapadito de nubes, ¿no? Entonces, ya solo esa humedad, ¿verdad? Con eso solo, ya la planta está, vamos, más que agradecida. Entonces, pues habrá momentos en los ciclos de las campañas que habrá que darle un aporte de agua, que es lo que estamos haciendo nosotros. Si nosotros estamos aportándole una mínima parte, un poco, para garantizar un poco de semilla y ayudar a la planta... Hablabas del Consejo Regulador y efectivamente es que yo, con casi todos los agricultores y en este caso los viticultores, etcétera, la mayoría no reivindican el agua pues porque quieren regar más o menos, sino reivindican un mínimo. O sea, porque sin ese mínimo sí que el sector, y en general todos los sectores que dependen de la tierra o de este tipo de cultivos, pues bueno, pues no pueden salir adelante. O sea, no es hablar por hablar. Son muchos años de sequía y la planta va teniendo un estrés ahí brutal. Entonces, habrá momentos en que hay que hacerle esas aportaciones de agua, pero en su medida, ¿sabes? Yo creo que hay que crear como un consejo de sabio que decida periodos y cantidades. Yo creo que sería el futuro, porque la calidad que tienen otros productos es por la singularidad de la materia seca y del... Yo creo que son los suelos, esa mineralidad que tienen, que se nota claramente en el producto y luego, claro, pues al no tener probablemente tanto riego, la planta yo creo que se cierra un poco en sí misma y por eso quizás tiene más sabor y es tan sabrosa, ¿no? Sí, además el otro día estaba viendo estos últimos trabajos que se están haciendo con la malvacía volcánica, donde es una planta que se ha adaptado muy bien a la sequía y de cara a años venideros yo creo que va a ser una planta que se va a poder adaptar en muchas zonas del mundo porque es lo que estamos viendo, que cada vez los climas de lo que es la temporada de invierno es más corta, llega más tarde y estas plantas que están adaptadas a la sequía como es el caso las nuestras de esta isla, pues es algo que en el futuro podemos exportar estos conocimientos al resto de... Bueno, de hecho a mí me consta que lleva ya un tiempo viniendo mucha gente de península incluso de otros países más al norte, pues porque, bueno, este cultivo un poco extremo que tenemos aquí y que lo hay también en algunos otros lugares, pues hay muchos, por ejemplo, muchas bodegas o muchos viticultores que igual están en Rioja y están igual en una zona más baja y quieren subir, ahora están todos como diciendo, no hombre, si yo tuviera la uva, si pudiera tener una finca a 900, a 1000, a 1100, claro, yo pensando un poco que claro, no es lo mismo la temperatura, ni tampoco la humedad que hay a 1000 metros que a 50, como estamos aquí, ¿no? Sí, 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 está claro y sé que cada vez se van informando más, es un tema que hablábamos el otro día con Teno, pero llevamos tiempo demandando una escuela de capacitación agraria en Lanzarote, sobre todo porque trabajaríamos los temas áridos, así, la agricultura en regiones áridas y eso tiene un futuro impresionante, es decir, podemos exportar esos conocimientos a toda la costa africana, a toda la sur de Andalucía y creo que ahí tenemos que hacer también un trabajo muy importante y sé que desde el Cabildo se está haciendo, desde los parlamentarios de la isla sé que lo están haciendo y bueno, nosotros seguiremos luchando para que esa escuela de capacitación se instale en esta isla. Bueno, hay una buena noticia también en este sentido, ¿no?, que además se ha publicado hace poco y es bueno que el Consejo Insular de Aguas aprobó un convenio para la mejora de regadíos en lo que es el nordeste de lo que sería Teguise y lo que sería Tinajo, más o menos, ¿no? Parece que esto además era algo que estaba ahí y que de esos fondos que vienen, que vienen y que luego se quedan por ahí perdidos en una gaveta y nadie les hace ni caso, pero en este caso parece que se ha podido recuperar nada más ni nada menos que una inversión de 24 millones de euros para, bueno, pues para eso, para mejorar el regadío, ¿no? Y tan necesarios que son. La verdad que a veces uno no entiende, ¿no?, cuando estos proyectos, que sean proyectos que llevan más de 15 años y que... Y que nunca, que por H o por B el que ha estado, nunca lo ha sacado de esa gaveta o lo ha pasado a una más abajo todavía. Es lo que no se entiende, se encuentra con la necesidad que tenemos aquí de agua y al fin y al cabo es verdad que todos los partidos políticos llenan la boca en que hay que promocionar el sector primario y cuando vemos actitudes de estas que tanto tiempo esperando por ese proyecto y que casi lo perdemos, bueno, se perdió gracias a estos últimos movimientos que han tenido este gobierno de sacarlo, la verdad que es una pena, pero bueno, ilusionados estamos. Sí, porque realmente estaba casi ya perdido. Sí, estaba perdido completamente. Y bueno, la verdad que ilusionados, porque se comenta para 2026, ya esperan tener esa planta desalinizadora en la zona de Tinajo, que es un Tinajo y la zona del oeste de Teguise, pues son zonas muy productivas, el tema de la viña, el tema de sandías, calabazas, cebollas, pues tener ese aporte de agua yo creo que va a rivalizar, otra vez a emerger un poco la agricultura en esa zona, porque hay muchas fincas que poco a poco se han ido abandonando por eso, porque no tienen el aporte de riego. No, y además hay bastante llano, o sea, que no son fincas difíciles de trabajar. No, no, y son fincas que están, muchas están adaptadas. El tener una propia red independiente solo para uso agrícola, yo creo que va a promocionar y a promover la agricultura. De hecho hay varios agricultores jóvenes instalados ahí en la zona de Tinajo que están ahora empezando a trabajar y, hombre, este apoyo, sabiendo que ya dentro de dos años va a tener una red de riego fija solo para uso agrícola, yo creo que ellos también están motivados. Es que se habla de que la red que hay está obsoleta, hay pérdidas por todos los lados, tiene más de 30 años, y bueno, es más el agua que se pierde en muchos casos, que la que realmente al final llega. Y entonces luego se producen todos esos cortes, que es un desastre todo eso, ¿no? Y no tenemos que olvidar que en las redes es para consumo humano, no es para uso agrícola. Es decir, nosotros, yo creo que la agricultura lo que quiere es una red independiente. Y cuando vaya, porque sea para la agricultura. Pero la verdad que esta noticia, bienvenida sea, nosotros ahora estaremos peleando y solicitando que en la zona norte y este de la isla se haga también eso. Por supuesto, claro. Y sé que ahí está el compromiso y... Bueno, es que tiene... Lo lógico es que al final estas necesidades, como nunca llueve a gusto de nadie, pues de repente cuando llueve, pues igual cae un poquito en Tinajo, cae un poquito en Yaiza, cae un poquito... O sea, pero no cae en todos los... A no ser de que te vengan realmente ya una borrasca importante y se apalanque dos, tres días, lo que sea, una semana. Pero lo normal es que se cae un poco aquí, pero aquí... ¿Y por qué aquí no? Pues porque no, no lo ha tocado, ¿no? Yo salí, luego ya estaba a 20 kilómetros y salí con la chaqueta y ahora me acabo de quitar porque mira el tiempo que hay. Así que imagínense. Bueno, un breve repaso. En Gourmet, las que... O sea, hemos hablado siempre que el vino ha tirado un poco de todo lo demás, ¿no? Y sobre todo, pues después del éxito del vino, pues ha sido el del queso. Ahora estamos en el boom del sector primario. Pero es que las queserías, tanto en los últimos salones gastronómicos y ferias, pues en Feaga, Lanzarote arrasó con el mejor queso, en Gourmet, otro tanto de lo mismo, mejor queso España para Don Nicolás. O sea, las queserías... Sí, sí. Porque hubo un momento que parecía que las queserías estaban... Incluso desaparecieron algunas, pero ¿cómo está el tema de las queserías? Bueno, yo realmente quien podría informarte perfectamente es Omar, pero bueno, yo siempre nos reunimos, hablamos de esto, ¿no? Y la verdad que el ejemplo siempre ha sido la denominación de origen del vino, de Lanzarote, la que ha ido... Pero el queso ha empezado... Han entrado sabias nuevas, gente nueva con ganas de trabajar y la verdad que de ahí los éxitos, ¿sabes? Por ejemplo, me ha comentado Omar estos días que Finca Uga con el queso de Don Nicolás pues se han quedado sin extensión. Sí, se habrán quedado sin nada. Y Filo Cuchillo le pasó lo mismo. Filo Cuchillo tenía una previsión de... Filo Cuchillo es mejor queso de Feaga. Una previsión de quesos para el verano y se han visto que están sin nada. Eso es lo que también nosotros intentamos explicar. Eso es un aliciente, ¿eh? Eso al que no le mueva un poco el corazón. Y se lo intenta explicar a las propias queserías. Digo, ves, cuando se hace un trabajo bien y tienes un... Porque el producto lo tenemos. Es bueno. Estas son las consecuencias de que vas a vender todo tu producto y que la gente tenga una demanda. Y también yo creo que eso hace que las demás se... Porque al fin y al cabo cuando tienes... Tienen una pequeña envidia, pero una envidia sana. Porque al fin y al cabo ellos es un grupo bastante unido y están trabajando en conjunto. Y bueno, ese es el éxito de sectores. Bueno, vamos a darle más en esto que nos queda. A darle más auge y un poquito a hacernos eco de la feria ganadera, agrícola y pesquera de Teguise que va a ser del 6 al 9, ¿no? Exacto, sí. 6 al 9 de junio, o sea que la semana que viene. Ya, la próxima semana. Pues estamos desde el jueves que viene, creo, más o menos, hasta el domingo a tope, ¿no? Sí, al lío, la verdad que... Me decías los 7 cabildos, pero también hay un aumento muy notable de expositores. Sí, este año, incluso de espacio, hemos crecido de espacio, más de un 20% del espacio expositivo por la demanda, expositores también, ganaderías también. Y luego hemos... Lo que hemos intentado con la feria es potenciar la parte de agricultura y la parte ganadera, pero sobre todo con temas que la gente vea el trabajo que se hace. Desde el Cabildo Insular, pues también ha apostado de lleno, desde la granja al Cabildo, pues lleva toda la maquinaria que hay, incluso vamos a hacer una presentación de alguna, pero que... Porque al fin y al cabo la granja siempre... No es que tenga una mala publicidad, pero la hemos visto de... O no se da a conocer todo el trabajo que hace, y hace un trabajo muy, muy importante en el sector. Hay un grupo de trabajadores que siguen trabajando, adaptando maquinaria para nuestra agricultura, que es muy complicada. Pues ahora mismo en la feria queríamos, si podemos presentar, un enterrado de distierco para los enarenados que no había, y ese es un trabajo que hacen ellos muy callados, pero que trabajan de lleno. Sí, sí, un trabajo de hormiga, pero que... Pero que sin él no... Que no se oye, pero con el tiempo sí se ve. Y incluso de otros Cabildos cuando vienen, que nos suelen visitar, para ellos es una pequeña envidia que tienen de la granja. Yo estoy viendo la cantidad, o sea, todo esto, o sea, en letra pequeña... Hay más de 100 actividades. Más de 100 actividades. Es una barbaridad. Y seguro alguna actividad va a salir más porque, por lo que me decían, el Ayuntamiento de Arrecife quería hacer unos talleres relacionados con la perla. Pero que quedaban menos de una semana, o una semana justa. Sí, por eso, y todo concentrado en tres días, como alguien dice. Pero bueno, por la experiencia de otros años, sabemos la aceptación que tiene el sector, que la gente... Es un fin de semana que pasan por allí, el tema de que es muy atractivo, de ir a ver los animales, de ir a temas agrícolas. Hacemos mucha actividad para los niños, de talleres, de plantar un... Sí, eso lo hablaba yo con Omar hace pocos días. Y cómo es una feria familiar. O sea, que va toda la familia, que van los niños, que luego se juntan matrimonios, en fin. Que no es una feria típica de estas profesionales que va, sino que pasas el día. Porque además tienes de todo, y puedes comer, tienes degustaciones. Y luego, bueno, pues esto también, de una manera u otra, pues hay una generación que en breve va a tener que coger el testigo. Entonces, porque en el campo hay mucha gente que ya está jubilada y sigue trabajando. Pero vamos, que tendrán que... Y esto, entonces, yo creo que tiene que ser un aliciente para todo eso. Primero los pequeños, para que... Bueno, primero que es muy bonito ver los animales, ver todo lo que hay allá. Pero luego, obviamente, pensando en el futuro, ¿no? Sí, claro, y que lo conozcan. Nosotros, por ejemplo, el viernes está dedicado toda la mañana para los alumnos de los colegios. Van más de mil niños a la feria, donde tienen diferentes actividades. El ICA mismo, por ejemplo, ha creado unos hinchables, se llama la Frutti Guagua, donde los niños van a pasar por ahí, van a jugar con todos los hinchables. Y aparte, van a degustar frutas canarias, el producto local, para que vayan asociando esos sabores, esas texturas del producto propio, ¿sabes? Y ir un poco familiarizándose con esto. También ese mismo día, pues, los alumnos del IES, pues, los llevan a los huertos, van a plantar, van a recoger. Que sepan un poco, que tengan una noción mínima, ¿no? Que sepan que la leche no viene de supermercado, que la papa no viene de una bolsa, sino que sepan que se cultiva y se recoge y esto es así. Entonces, por ahí empezamos y siempre por ahí, yo siempre digo, si un 10% de toda esa gente que va por ahí, o incluso hasta un 1, en el futuro se dedican a esto, pues, hemos hecho un trabajo maravilloso. Oye, pues, yo veo aquí talleres, degustaciones, catas populares, talleres, en fin, arrastre de ganado, charla de cochino negro, gastronomía líquida, gastronomía sólida, concurso de ordeño, bueno, yo creo que más de 100, más de 100 actividades en 3 días y medio, más o menos, ¿no? Sí, hemos querido integrarlo en una parte agrícola, una parte ganadera, una parte... Lúdica también. Lúdica, sí, porque al fin y al cabo, quien pone en valor a los productos realmente es la gastronomía, la cocina, y es muy importante que estén ahí, y es una forma de dar a conocer los productos. Y hay muchas actividades, que destacar alguna es complicada. Pues, Domingo, que lo mejor para todo esto, que con todo lo que va a haber ahí arriba montado el próximo fin de semana en el complejo agroindustrial, que no falte nadie, eso es lo fundamental. Invitarlos a todos que pasen un fin de semana arriba, que lo van a pasar bien, van a conocer el sector de la isla, y al fin y al cabo, tener contacto con quien realmente produce las papas o produce las calabazas o hace el queso o el vino, pues va a venir bien. Muy positivo. Yo creo que esto es una feria que ha venido para quedarse y para seguir creciendo, sin lugar a dudas. Domingo Pedraza, muchas gracias. Gracias a usted. Por haber acudido a nuestra llamada. Y nos vemos en la feria. Bueno, pues, qué bonito, que todo el mundo el próximo fin de semana, del 6 al 9, en la feria de Teguise. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y continuamos en el Engesque, Canarias. Y continuamos aquí en el Engesque y ahora, pues, tenemos la visita de Luis Benito, que es el propietario del restaurante El Chiringuito Tropical de Playa Blanca y también, pues, una de las personas que probablemente en este momento está más volcado con la gastronomía de la isla y, sobre todo, además, también con ayudar a todo lo que se pueda y dar relevancia a todos los eventos enogastronómicos y de sector primario y de lo que haya. Es una persona que ya... O sea, que es todo esto que ha estado ocurriendo durante todos estos años no le ha pasado solamente a él, le ha pasado a muchísima gente que ve que, oye, que hay que seguir un camino y que si se sigue ese camino que ya está trazado, un camino en el que se ha volvido a Lanzarote ha tenido muchísima importancia, pues, se pueden conseguir muchas más cosas que estando cada uno por su lado. Luis Benito, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Fernando? Bueno, muy bien. ¿Me he equivocado en algo o no? No, hombre, yo creo que es lo que deberíamos hacer todos y se está viendo, se está viendo que todos los restaurantes ya cada vez más apuestan por el producto local. Nosotros ya llevamos 10 años así, pero bueno, también había muchos antes, como Juan el Majorero, de toda la vida también, en Playa Blanca, y ahí... Sí, lo que pasa es que ahora las cosas ya se encasillan y se les llama a cada uno por su nombre. Antes de Juan el Majorero, pues, toda la vida tenía un producto aquí. con los pescadores, con todo el mundo. Claro, para él era lo normal, ¿no? Pero bueno, lo lógico... Y ahora parece que sea una cosa como que la haces algo especial. Sí, sí, sí. Bueno, últimamente, yo este primer semestre, ahora que vamos a entrar en junio mañana, para mí se me ha ido volando. Pero volando, porque es que desde Madrid Fusión ha sido ir encadenando todos los meses eventos gastronómicos de todo tipo, sea aquí en Lanzarote, sea en el archipiélago, sea en la península, o sea, incluso ferias internacionales. Terminabas un evento y ya tenías que ponerte a preparar a otro, es lo que tú dices, ha pasado el año terminando un evento preparando. Y de todo tipo, ¿no? Porque luego, por ejemplo, el vino, pues también, oye, pues el TAS Barcelona, o sea, que todo lo que está, digamos, alrededor en este momento del innovastro turismo es justamente lo que está en el punto de mira junto con el sector primario. Incluso mira el vinagre, de que hemos conseguido el mejor vinagre, que fue una puntuación de 100-100. 100-100, mejor vinagre de España, de Europa, y yo no sé si será del mundo. Una puntuación tan alta en la vida. Pero no es verdad, sí, sí, sí. Y un vinagre de aquí, de la isla, que son todos los vinagres que hay en Málaga, donde estamos compitiendo con gente de alto... Hablaba yo antes con nuestro invitado también de justamente eso, ¿no? O sea, hemos ido a FEAG ahora, la última feria, ¿no? A Fuerteventura, pues Lanzarote, tres queserías premiadas, el filo y el cuchillo, el mejor queso de Canarias, o sea, luego estamos hablando de Salón de Gourmet, mejor queso de España, para la finca de Uga, con Don Nicolás, y luego también otros dos, uno para el Faro y otro... O sea, reconocimientos nacionales. También ganó un premio en Madrid Gourmet de una ginebra... Efectivamente, la ginebra de cactus. Sí. Que, bueno, todo esto va... O sea, ya nos está... Y esto no es bueno, ya nos estamos acomodando y acostumbrando... A que, antes le decían, es que nadie pone valor, o nadie tampoco valora que si haces esto, no haces esto... Pues mira si se valora, ¿no? Sí. Lo que pasa es que sí hay que llevar y hay que trazar un camino. Yo creo que cada vez lo vamos haciendo mejor. Antes tampoco se oía venir la gente aquí a Canarias, y así el timán, falla todo, pero no se oía la gastronomía como se está oyendo ahora que vienen al chiringuito o a cualquier sitio. Un arroz con carabineros, un arroz con carabineros, ya parece que sea una cosa típica que llevamos cuatro años o cinco haciendo el arroz con carabineros y ya la gente te lo pide como si fuera una cosa típica de Canarias, como unas papas arrugadas, como... Bueno, es que de momento lo es. Claro que hay carabineros en otros lados del mundo, pero no tiene, pues no es este mar, no es el océano Atlántico, no es este océano, este medio Atlántico que bate de una manera determinada, que tiene una temperatura determinada y bueno, pues al final también el marisco y los pescados, pues tienen unos sabores muy especiales, ¿no? Igual que el campo, también tenemos unos productos como el tomate, incluso la cebolla, que ahora se está viendo otra vez que la cebolla tenía muy buena fama, la cebolla de Lanzarote, que tenemos una cebolla también espectacular, resas, sandía, yo creo que ya... Yo creo que estamos logrando también es que el poner los productos, digamos que se visibilicen, ¿no? Y yo creo que animamos también a la gente del campo, claro, cuando les estamos apoyando, esto todo es una cadena. Hombre, claro, es que si no pueden vivir... Primero hay que vivir de algo en la vida y obviamente, pues si tu trabajo es ser agricultor o ser pescador en el sector primario, pues lo haces a gusto, pero siempre y cuando te ganes la vida honradamente y puedas vivir de una manera desahogada y que tu familia también, ¿no? Ves hoteles que nunca habían apostado por el producto local y ves hoteles que lo están intentando, claro, en sus circunstancias y en sus precios, pero los hoteles también lo están intentando. Yo antes también veía que el día de Canarias, en todos los hoteles, incluso en algunos hoteles no te ponen ni el queso de Canarias, te ponen el rincón canario y ahora ves que poco a poco sí que es verdad lo que están poniendo. Sí, es verdad, es verdad. Yo ya voy viendo... Digamos que vamos... Ya no es eso de... Ahí va, mira, aquí hay este producto o mira, aquí hay este otro o mira, si vas a la tienda, eso, oye, allí es el único sitio que vas a poder encontrar el producto... No, no, no. Ya lo encontramos en multitud de sitios. En muchos sitios. Ahora mismo, yo hablaba con Noli, con Domingo, de la Asociación de las Papas de los Valles y dice, mira, pues, no ha llovido lo que tiene que llover, problema de sequía, estrés hídrico, pero al final hemos sacado una cosecha. Y muy buena calidad. Y de una calidad extrema, pero claro, ¿por qué? Pues porque yo lo creo, pues también esa mineralidad, o sea, la... Digamos, yo creo que igual la papa no sale igual tan... Papas tan desarrolladas, pero salen con probablemente más concentradas de sabor. Con mucha calidad. Y con mucha más calidad, ¿no? Entonces, bueno, son cultivos que... Son cultivos de secano ya y tenemos que verlo así y lo que tenemos es que estar preparado para la sequía, o sea, que haya una red de riego que parece que ya por fin se empieza a tomar en serio todo esto. Y ya hay un presupuesto de 24 millones que se va a aportar para ya empezar por toda esta zona de Tevise y de Tinajo y luego, pues, bueno, lo ideal es que vaya por toda la isla, ¿no? Es que el riego está obsoleto, o sea, está... Se pierde más agua que la que llega, ¿no? Es la que se gaza. Pero bueno, vamos a... Se sucede una feria tras otra, pero a mí me... De lo último de lo último que ha habido, pues, ha sido Gastro Canarias. Gastro Canarias que, con la isla de La Graciosa, pues yo creo que, o sea, ha sido la bomba. La bomba. Ha sido impresionante. O sea, yo no he visto nunca tanta gente, también se ha hecho, por fin, un stand con las dimensiones que necesita y que incluso se ha quedado... Hasta se ha quedado pequeño. Claro, porque yo... Había días que es que al mediodía no cabía la gente. Y cada vez... Y cada vez va a ser más. Esto va a ir a más. O sea, pero es que lo de La Graciosa, yo creo que... Puedes esperar que tenga... Oye, ese guiño, la isla, la octava isla, la pequeña, que tal, pues bueno, la cosita de que... De que hay que cuidarla, de que... Pero bueno, ahora yo creo que más que nunca se ve que hay que cuidarla porque aquello, si no, puede ser este verano la de Bacle. Lo malo es eso también de las modas de... Eso es, eso es. De todo, que eso también nos puede perjudicar, puede ser un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, efectivamente. Yo ayer se lo comentaba un cliente porque me decía tal, ahí ahora menos gente, digo, yo es que prefiero esto. Yo en verano lo paso mal, con los marines que vienen todos corriendo con prisa, lo paso mal, de verdad. Efectivamente. El chiringuito, el buen rollo, no es que te echen de comer y salen bien las cosas, pero que eso es la gente con prisa que le tienes que decir. Yo tengo ahí un cartón en el chiringuito que pone no se admiten prisas de ningún tipo y a Maduro le tienes que decir ya estáis corriendo en Madrid, vienes aquí, vienes aquí, relájate un poco que ya tienes allí para correr todo el año, pero bueno. Qué fenomeno. No se admiten prisas. Bueno, y vuelve otra vez, llega el verano y el chiringuito tropical pues vuelve por sus andadas y lo que sí me ha llamado me ha llamado la atención que veo de momento que hay una reducción de cenas y de chefs, ¿no? Este año por tema de personal y de también porque todos los chefs están súper liados que hacen un gran sacrificio en ir al chiringuito ya lo tienen de tradición y ya se buscan la vida para ir. Pero este año lo hemos tenido mal meteremos alguna cena más este verano porque de hecho llevamos una semana con la reserva y ya están prácticamente todas llenas. Ya están prácticamente todas llenas. Pedro, en el al mediodía ya la tenía llena. También Pedro, en el año pasado también se quedó mucha gente sin poder y estaban esperando a que ya te... Pedro, en el enero ya estaban llamando. Y con su mujer que son un tándem maravilloso. que lo hace muy bien este año ya con dos soles de resol. Sí, 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 sí. Estuve hace poco coincidiendo ahí en Tenerife con Gastro Canarias y también 15 días antes un par de veces que me ha tocado estar allí dos veces las dos hace menos de un mes y es que el trato, la cocina, la excelencia, el servicio, a mí me parece que es gente que se toma las cosas realmente muy en serio. Muy en serio. y es cómodo que hay que tomárselo. Bueno, nueve noches, nueve cenas y ya pueden ir llamando porque porque me parece a mí que esto se va a quedar corto pero al final al final al final yo creo que realmente yo creo que Luis esto habrá habrá al final que añadirle alguna más, ¿no? Sí, alguna cena más. Por eso te digo que no nos gusta tampoco meter más clientes quizás salir con algo que de entrada dices yo esto lo tengo firmado y a cualquiera que venga yo le aseguro que esto se va a dar, ¿no? Estamos preparando también que aún no sabemos lo que bueno, más o menos sí pero para el aniversario del chiringuito que es en octubre diez años y también queremos hacer algo pero bueno eso será más sorpresa y ¿y eso será? En octubre en octubre ya, pero eso ya sale un poco de las cenas de verano un poquito va a tener relación pero va a salir un poco de las cenas de verano bueno el décimo aniversario del chiringuito diez años ahí hay que quemar las naves sí ¿eh? ahí hay que llevar pitallina para saco bueno vamos a ir de ganando un poco Geray Gil yo creo que la mayoría son repetidores pero bueno sí, casi todo yo voy a mirar aquí empieza el 29 de julio 29 de julio empieza con Geray Gil con Geray Gil mejor en Yes que de Lanzarote 2022 luego 5 de agosto Pedro Nel ¿eh? un Sol de la guía Repsol y un recomendado y luego Luis Benito Solete de la guía Repsol que tú vas a debutar el 9 de agosto 9 de agosto pero también Michael López de Chiringuito Tropical también va a debutar el 23 de septiembre de agosto de agosto 23 o sea que Chiringuito ya va a hacer a través de sus chefs dos y luego tenemos aquí a Rubén Rivera de Citurna de Citurna un restaurante que yo creo que es un gran desconocido para mucha gente todavía yo creo que sí que lo van conociendo porque yo últimamente cada vez que llamo lo tienen siempre lleno y ahora que es más grande también sí sí pero es que lo hace muy bien lo hace muy bien lo hace muy bien la verdad que lo hace muy bien de esos de esos cocineros que que van a sorprende y sorprende mucho el buen luego con con su comida bueno me son pincelín esto es tiene que estar al mansa ahí ¿no? sí sí este año vuelve el año pasado no pudo por tema que se jubilaron los padres y hizo la cocina nueva pero tenía ganas de venir y este año no se lo ha pensado que luego es otro agradecimiento también porque el chaval va a coger vacaciones que cierran 15 días al año y coge vacaciones al día siguiente se prepara para venir aquí viene aquí que es un chaval con 35 años no lo hacen se coge y se va de vacaciones y no quiere saber nada si viene aquí en agosto 15 días es vacaciones sí sí y luego lo otro es es pues disfrutar disfrutar porque todos los cocineros vienen a disfrutar vienen a disfrutar eso es lo que yo digo para pegarse la paliza ya se la pegan en su restaurante porque normalmente claro uno está en la península y tal y cuando oye Canarias cuando oye Lanzarote que es que a mí no me gusta la palabra pero es que es que yo todo este primer semestre a todos los sitios que he ido me preguntan oye Lanzarote cómo está Lanzarote oye Lanzarote está que se sale yo quiero ir este verano a Lanzarote yo digo estoy yo tengo terror porque no sé qué va a pasar en Galicia que no había venido que todos se arrimaban al stand de Lanzarote y todos con algo no pues mis hijos nacieron allí pues mi hermana o sea todo el mundo había ido o quería venir o bueno luego tenemos Gonzalo Calzadilla Gonzalo Calzadilla un clásico un sol de la guía Repsol y yo creo que uno de los cocineros que yo normalmente cuando voy allí si no me lo topo un día me lo topo otro más o menos Michael que hemos dicho yo Farako otro de otro de tus talismanes desde el principio yo creo que gente que desde el principio a ciegas creyeron en tu proyecto sí eso es importante ¿no? sí porque ahora ya quieren venir todos los cocineros al chiquito pero lo primero claro era arrancar y ahí es donde estaba Calzadilla donde estaba Farako y algunos más Germán también desde el principio claro Germán Blanco o sea y ahí es donde donde ahora tú probablemente pues tienes ese sabor de boca tan estupendo decir pues al final lo he hecho yo ¿no? sí y luego hemos aprendido Michael ha aprendido de todos los cocineros bueno yo también y aprendes muchísimas cosas aprendes técnicas aprendes muchas cosas porque también en el chiringuito no tienes su cocina en el chiringuito te tienes que buscar un poco la vida arreglo de lo que tenemos tenemos una barbacoa tenemos la cocina muy pequeña pero bueno ya se emplata en el centro del salón que es lo que le gusta a la gente ver al cocinero ver cómo lo hacen si tienen alguna pregunta eso es un rollo muy diferente que si tú vas a Lila del Lobo lo mismo a Gonzalo ves cuando sale y te saluda y ya no lo ves más o incluso si tiene mucho trabajo ni lo ves hombre es otra parte del éxito Marina Germán sí está allí pero no algo cercano algo cercano y la gente lo puede saludar lo puede tal incluso la verdad es que hay un rollo muy 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 yo creo que el evento está muy bien conformado y sobre todo tiene también esa espontaneidad de que el chef baja de las alturas y está ahí alrededor como tú bien dices rodeado de todos los comensales eso es muy bonito también le estamos preparando también una cena para prensa y colaboradores como la del año pasado y este año los premios de gastronómicos ABA Selección lo queremos dar a mujeres a mujeres periodistas que la gastronomía muy bien muy bien claro que sí también que están hay muchas mujeres que están defendiendo el producto local sí 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 me parece estupendamente me parece fantástico oye y la iba a decir precio del menú 55 euros esto sigue siendo una bicoca no porque date cuenta que algunos son Gonzalo Calzaí ya son 13 pases o 12 pases es el que más a lo mejor 6 o 7 pases comida muy elaborada incluso un menú que puedes ir a la princesa ya hice y costarte el doble el mismo menú que te está haciendo Gonzalo Calzadilla sí bueno de calle seguro y tampoco o sea los cocineros allí nunca van no van a ganar dinero porque tampoco lo hacemos para ganar dinero si que metemos 30-35 personas para hacerlo bien si quisiéramos ganar dinero metíamos 70 como el mediodía una locura pero no se trata de eso porque se trata de hacerlo para el año que viene hacerlo mejor oye hablamos ya hablamos de finales de julio hasta finales de agosto primero de septiembre Germán Blanco como siempre el que termina es el que supuestamente le pone el hora pro nobis y ahí está hasta ahí ha llegado ¿no? y punto y punto pero yo lo que digo hasta el 19 de julio se va la gente se va a morder mucho las uñas hay que poner algo 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 antes que ya entramos mañana en junio bueno pues esa ahí ahí lo tienen eso es lo que hay y de momento pues es la es lo que lo que hay nueve 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 eventos nueve días nueve nueve noches sobre todo porque son todo cenas en diferentes días y bueno y como en verano pues si no es uno es otro pues todo el mundo tiene algo de vacaciones pues pues vayan 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 mirándolo con tiempo tu faceta que probablemente más desconoce la gente que es la de destilador aquí vemos la botella de pitagín que muchos digan bueno y esa botella que hace ahí explícales que es pues una de nuestras locuras queríamos hacer algo de que representara la isla y pensamos en la ginebra de de aloe vera y nada empezamos hace cinco años esto es porque la aloe vera cura por fuera y cura también por dentro cura también por dentro todos los productos son naturales cascara naranja de limón la hierba luisa el enebro prácticamente los productos todos los ingredientes son son ingredientes naturales y empezamos ahora hemos empezado también hemos pegado un pequeño salto a la península porque vimos que no la estaban mandando allí realmente solo la tenemos aquí en canarias el mes que viene empiezan en los duty free que también es una ventana muy importante yo creo que eso aquí tenemos en la tienda aquí la verdad es que lo venden muy bien oye y la y esto esto por qué te vino por no por no para tener la cabeza quieta nunca hacer algo diferente o sea la aloe estaba de moda la aloe estaba de moda y la ginebra estaba de moda digo pues vamos a intentar y teniendo el chiringuito que la podíamos realmente le hicimos pues por un producto para tenerlo nosotros y el color es un poco el color que le da el aloe le da el aloe en la destilación en la maceración le da ese colorcillo verde supuestamente entonces eso puede ser que que sea un poquito más suave en boca o un recorrido más amable digamos incluso la están bebiendo mucho sola 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 yo la ginebra sola y la verdad es que bueno una piedrita de hielo no sé sobre todo además ahora que ya ya estamos viendo que aunque hoy esté el día nublado pero que empieza a hacer calor al mediodía ya empezamos a 26 27 28 algún día en fin ahora tenemos bastante unión con Sure porque también Sure es la de Bernardo la que obtuvo el premio ahora mejor producto ecológico porque no hemos dado cuenta que yendo los dos juntos tenemos más fuerza podemos ir incluso el otro día uno estaba en una feria el otro en otra representando a las dos que si 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 no no es que además lo están haciendo Filip lo está haciendo estupendamente con Bernardo y toda esta ahora está haciendo una ampliación que queremos queremos hacer alguna ginebra con la piedra volcánica la destilación con la piedra volcánica claro eso nos va a llevar tiempo porque hay que hacer muchas pruebas tenemos también a Paco que nos está ayudando mucho Paco Peligroso si alguien sabe de destilados es un maestro eso es evidente y ayudándonos con profesionales porque nosotros llegamos hasta donde llegamos pero rodeándonos de yo sé que ahora habéis estado en ha habido una feria que la mayor parte de la mayor parte de ustedes pues pues no 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 le sonará porque es la primera vez además creo si no me equivoco que se hacía en España y se hizo en Madrid y en este caso fueron pues yo creo que fueron cuatro o tres o sea de aquí de Canarias de Lanzador Filipe y yo y de Fuerteventura el de Pablo de la Ginebra 72 la de y y de Estilamad la feria en sí se llama de Estilamad de Estilamad fue dos días dos días y me encantó por eso fue una feria así chiquitilla pero veías a toda la gente profesional no tanto como o sea por ejemplo una feria muy profesional muy profesional estaban los o sea que allí no es una feria para ir a pasar el día ni a visitar veías todas las ponencias que hacían cola porque eran cosas para aprender no como en Madrid o o sea en Madrid en Madrid gourmet pues la gente se metía a las ponencias porque a lo mejor no tenía que hacer otra cosa pues vamos a meternos aquí a ver lo que nos dan aquí no aquí veías que la gente era profesional querían ir al caballero querían ir a la chica esta de tal querían ir a todo casi todas las destilerías eran artesanales había estaba también licor 43 o estaba Martín Mílez pero prácticamente eran todos ginebras diferentes mucho mucho todo muy profesional mucha novedad que es lo que realmente van buscando los costeleros y claro y también ustedes porque ahí también sacan ideas muchísimas porque en estas ferias conoces al de las botellas conoces al del vidrio con si de repente ay igual yo podría cambiar el color del tapón o oye mira que botella más bonita te dan te traen muchas 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 ideas que al final llega aquí y sale loco y dice oye y eso de destilar con piedra volcánica suela muy bien vamos a ver como Paco nos organiza pero si puede ser una es que Paco es un coco de todo esto puede ser una ginebra única y que no te van a poder copiar en ningún sitio del mundo porque no van a tener la piedra volcánica claro eso está claro yo he oído incluso que bueno que se está hablando que parece que es que en Lanzarote sobre todo y luego a nivel de Canarias cada vez hay más destilados que se fabrican aquí que se hacen aquí con los botánicos de aquí etcétera etcétera entonces parece como que puede haber un movimiento de empresas o de o de marcas que pueden incluso igual pues ir juntos a como tú decías antes pues ir por ejemplo como ahora Destila Mal que han ido ha sido tú con Filip bueno pues igual podrían haber y otras X personas más con otros productos ¿no? sí por ejemplo se me ha ido en Galicia nos dimos o sea incluso en Madrid nos dimos cuenta que al ser toda la gente tan profesional de hecho este año estaban también todos los los cocteleros porque hacen el campeonato de de coctelería lo hacen este año en el campeonato nacional en Destila Mar lo hacen aquí en Lanzarote ah el campeonato coctelería sí es verdad el campeonato nacional el campeonato nacional es verdad y todos cuando veían porque también eran Destilados Canarias cada vez nos fuimos con con Saborea fuimos eran Destilados Destilados Canarias que el año que viene yo creo que sí que iremos con el nombre de Saborea porque la verdad es que bueno para nosotros porque la gente te busca y bueno para ellos porque también seguimos promocionando promocionando lo que es la isla sí hombre yo creo que y sobre todo pues productos que quizás son más minoritarios pero que si no se conocen pues si no se les da cancha si no tienen visibilidad pues yo creo que que la la particularidad que tiene cada uno pues como tú has dicho pues por ejemplo este porque tiene la aloe vera ¿entiendes? si hacéis uno que lo destilas con piedra volcánica pues eso eso en muy pocas zonas del mundo se puede hacer ¿eh? porque tienen que ser zonas de de vulcanología etcétera 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 porque esto para mí yo creo que el desarrollo de los destilados en Canarias no ha hecho más que comenzar habían ya como estaba Areuca así como estaba tal sí dos dos empresas fuertes Areuca Ronaldéa y ahora se está viendo la destilación de artesanal de que no se hace muchas cantidades pero se cuida también más el producto igual que las queserías no es lo mismo las queserías artesanales que luego llegar a una quesería industrial ¿y esto que se llama ahora que está en boca de todo el mundo la gastronomía líquida? la gastronomía líquida la verdad es que es una unión porque yo en el chiringuito por ejemplo mucha gente merienda con los cócteles y come ya con los cócteles y sí con los mosquitos la merienda bocadillo nocilla y la coctelería que bueno y gastronomía líquida realmente no no esta unión de gastronomía líquida gastronomía sólida yo lo que veo es que todo el tema de coctelería en general está teniendo un impulso como yo nunca antes había visto pero yo creo esto ya no es un tema solamente nuestro ni del alzarote ni del archipiélago ni de la península incluso o sea lo que pasa es que ha cambiado la coctelería ha cambiado 100% sí sí todo lo que está bajando el tema de gin tonis y todo eso está subiendo la coctelería es una barbaridad y además que cada vez hay más gente joven que está entrando justamente por un camino por el que antes no había pues sí trabajar en alguna cafetería que daba cócteles pero ahora ves en los sitios su coctelero y hacen sus botánicos y hacen sus purés ellos preparan todo tú ahora vas a cualquier sitio del Camés y tienen su coctelera allí a Rú vas al otro sitio tienen su coctelero como el sumillero o un cocinero ya una persona importante en el negocio yo creo que en estos momentos incluso o sea yo últimamente por ejemplo con Paco Pérez o sea asistí a un maridaje completo de en Las Palmas de 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 Ron y con 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 la gama de Aldea por ejemplo de Ron Aldea la gama Premium y allí no hubo vino no hubo ningún tipo de de o sea era todo con Ron pues oye hay que claro como decía Paco Peligroso hay que trabajárselo mucho hay que tiene que haber una comunión entre el chef y el y los destilados y quien elige los destilados y por qué ese y por qué no otro etcétera etcétera también luego otra pues todo con con saques japoneses y bueno y así pues esto yo le veo que 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 justamente tiene futuro porque una cosa nueva la novedad es lo que quiere la gente la gente ya está cansada de los paridajes ya está cansada de la degustación y quiere cosas experiencias realmente son experiencias son experiencias claro que sí y grandes experiencias o sea que y luego oye que sales bien comido y bebido o sea todo todo en su justa medida que porque sea un destilado de 38 o de 40 grados claro bueno tampoco pues o sea bebes menos o sea pero sí que notas los contrastes de ese sólido de esa comida ese producto como luego pues un poquito de serrón o de sesaque o del destilado que sea de vodka se van quedando los sabores cuando probas la comida y va va dándole claro va dándole digamos mayor todavía presencia a esa a esa comunión entre lo sólido y lo líquido bueno una maravilla pues nada pitayín que me parece a mí que esto va a ser la revolución vamos a darle caña y hay que tirar para la península ya ya tenemos más a menudo varios varios distribuidores ya van a empezar ya sí con sobre todo en Madrid en Galicia y en Asturias y en la zona de Levante también tenemos esta semana una reunión pues que bien estupendamente pues mira me alegro mucho que vaya todo muy bien Luis muchísimas gracias que tú sí que no paras quieto eso está claro Luis Benito chiringuito tropical pues si no es una cosa será otra pero estar quieto para nada y para atrás ni para coger impulso eso por supuesto la verdad que están haciendo muy bien las cosas desde allí y luego pues obviamente irse allí un fin de semana a tomarse esa payita de carabineros y los baños en el mar allí justamente debajo eso sí que no tiene precio bueno pues una vez más si quieren comentarnos cualquier cosa quieren hacernos llegar a un recadito pues lo pueden hacer a través de nuestro email gastronomía arroba lancelot punto es que pasen un maravilloso un maravilloso fin de semana programa patrocinado por turismo lanzarote un maravilloso junto con